6, 7, 8 y un servicio a la comunidad. El relevamiento de precios de cada día. Y el caso de supermercados día. Seguimos relevando Zona Oeste. Hoy fuimos al Carrefour de Moreno, ubicado en Gaona y Graham Bell, y al disco de Castelar en Avenida Arias al 3247, a continuar con el seguimiento de los 12 productos. Recordemos que tanto los productos como las sucursales de supermercados se seleccionan mediante un sorteo. Estos son los 12 productos que relevamos. Harina de maíz polenta mágica Quaker 500 gramos 5,79. Aceite ideal mezcla botella de plástico de litro y medio 12,02. Queso rallado Tregar paquete de 120 gramos 15,99. Repuesto de hojas tradicional rallado 96 hojas 13,50. Mayonesa rica común Sallet de 485 gramos 7,90. Crema de leche Milcaut entera pote de 200 centímetros cúbicos 7,99. Huevos blancos 6 unidades sin marca 8,55. Yerba mate Amanda con palo por kilo 27 pesos. Limpiador Sif flores de naranja con micropartículas 375 gramos 6,99. Jabón de tocador Limol Campos de ensueño 90 gramos 3 unidades a 7,89. Salchichas pati viena tipo viena con piel 6 unidades 10,40. Batata por kilo 6 pesos con 91. Ya estamos en el Carrefour de Gaona y Graham Bell en Moreno. Arranquemos relevando productos. Harina de maíz polenta mágica de 500 gramos, sí. Está a precio cuidado. Aceite ideal mezcla de botella de plástico por litro y medio que tiene que estar a 12. Acá está el cartel pero no hay en góndola. Queso rallado Tregar de 120 gramos no hay en góndola. Repuestos de hoja tradicional rallada 96. A ver, no, este no es porque es de 400. No, no está. Mayonesa rica en sallet de 485 gramos tiene que estar a 7,90. Y sí, está a precio cuidado pero sin cartel del acuerdo. Crema de leche milk out tiene que estar a 7,99 y está a precio cuidado. Huevos blancos 6 unidades deben estar a 8,55 y efectivamente está a precio cuidado. Yerba mate Amanda con palo por kilo 27 pesos. No, esta no es porque es libre de gluten estilo campo. Esta de acá tampoco es porque dice selección especial. No, no está la común pero acá está el cartel de precio cuidado que dice 32,90 cuando en realidad el acuerdo marca que debe estar a 27 pesos. Limpiador SIF flores de naranja. Sí, acá está a precio cuidado. Jabón de tocador limón campos de ensueño 3 unidades 7,89 y está a precio cuidado. Salchichas pativina. Sí, está a precio cuidado. Batata por kilo debe estar a 6,91 y efectivamente está a precio cuidado. Nos vinimos al disco de avenida Arias al 3247 en Castelar. Arranquemos. Harina de maíz, polenta mágica de cuáquer. A ver, no, tiene que estar 5,79. No, no hay. Solo venden una marca. Aceite ideal, mezcla, botella de plástico de litro y medio. No, no hay. Queso rallado no está en góndola. Repuesto de 96 hojas tradicional rallado que está a 13,50 según el acuerdo. No hay, ya que dicho supermercado no trabaja artículos de librería. Mayonesa rica común que tiene que estar a 7,90. No, no, no está en góndola. Crema de leche milk out, 200 centímetros cúbicos de 7,99. Está a precio cuidado. Huevos blancos, 6 unidades a 8,55. Están en góndola, pero no figura el precio. Bueno, vamos a comprarlo. Este es el ticket y sí, está en precio cuidado. Yerba mate Amanda con palo. Tiene que estar 27 pesos. No, no está en góndola. Limpiador SIF de naranja con micropartículas. Y está a precio cuidado. Jabón de tocador limol, campos de ensueño, 3 unidades. Está 7,89. Precio cuidado. Salchichas pativienas, 6 unidades. Está a precio cuidado. Batata por kilo. No, tiene que estar a 6,91, pero no hay en góndola. Estas son las conclusiones para el consumidor. En el Carrefour de Moreno, en Gaona y Graham Bell, hay 8 de 12 productos. Es decir, que se da un 66,66% de cumplimiento. En el caso del aceite ideal de litro y medio, el queso rallado tregar y el repuesto de hojas gloria, los productos no están en góndola y no hay un cartel que indique el motivo del faltante. Antes de ver el nivel de cumplimiento del disco de Castelar en Avenida Arias al 3247, es necesario aclarar que este supermercado no trabaja artículos escolares y por lo tanto, según la Secretaría de Comercio, no tiene obligación de incorporarlos. Es decir, no está incumpliendo el acuerdo por no tener las hojas gloria. Por eso, para las conclusiones, tomaremos 11 productos y no 12. Teniendo en cuenta esto, en el disco de Castelar se cumple el acuerdo en 5 de 11 productos. Es decir, en un 45,45%. En este supermercado hay 5 productos que no están en góndola. Polenta mágica, mayonesa rica, aceite ideal, queso rallado tregar y yerba mate Amanda. En ningún caso hay cartel que indique la causa del faltante. El caso de la yerba Amanda es particular. Según el acuerdo, este producto tiene que estar a 27 pesos el paquete de un kilo, pero en ninguno de los cuatro supermercados que hasta el momento relevamos pudimos encontrarlo. En el supermercado Carrefour de Moreno no solo no está el producto en góndola, sino que figura un cartel de precio acordado a 32 pesos con 90, cuando en realidad el acuerdo señala que ese producto tiene que estar a 27 pesos. En el próximo informe profundizaremos este caso y también daremos cuenta de cómo viene el seguimiento del azúcar dominó. Esta es la tabla de posiciones del mes de febrero hasta la fecha. Primero, Carrefour de Moreno en Gaona y Graham Bell con 66,66% de cumplimiento. Segundo lugar para el Plaza Bea de Urlingham con un 63,63% de precios acordados. Tercer puesto lo comparten el Coto de Bellavista en O'Higgins al 1280 y el disco de Castelar en Arias al 3.247 con un 45,45% de precios cuidados. Para cerrar este informe queríamos aclarar el tema de supermercados día. La semana pasada relevamos la sucursal de Floresta ubicada en Avenida Rivadavia al 8.800 y su cumplimiento del acuerdo fue el más bajo de la tabla de posiciones con un 41,66%. Al ver el informe de 678 nos llegó un mail a la producción de Adrián Ledesma, jefe de marketing y publicidad de dicho supermercado, diciendo que ellos tenían una lista más acotada de productos y que por eso era injusto tomarlo como el resto. Veamos, mail enviado a la producción de 678. Adrián Ledesma, jefe de marketing y publicidad, día. Puntualmente lo que pasa es que nosotros solamente trabajamos, es decir, vendemos, 65 referencias del total de artículos que integran la lista del programa Precios Cuidados. Le pedimos que nos envíen la lista y esta tarde nos llegó. Sin embargo, en vez de tener 65 productos, como ellos decían en el mail, tiene 85. A su vez nos comunicamos con la Secretaría de Comercio y nos dijeron que DIA tiene el mismo acuerdo que todos los supermercados. Es decir, debe cumplir con el mismo listado de 190 productos. También nos informaron que dicho supermercado les manifestó que no puede satisfacer esa demanda porque no tiene la variedad de productos para hacerlo. La Secretaría de Comercio está evaluando una respuesta para este caso. Hasta que esta situación no se resuelva, informamos que no relevaremos este supermercado. La Secretaría de Comercio